Hola gente, mi nombre es Dolores. Hay quienes me llaman señorita Dolores o Miss Dolores en inglés porque enseño arte en escuelas públicas y otros lugares en Nueva York. Soy artista y ahora estoy haciendo vídeos como éste para enseñar arte, hablar de arte y mirar arte. ¿Y qué es ser artista? ¿Qué hacemos? Bueno, a veces dibujamos, a veces pintamos, a veces construimos algo, por nombrar algunas de las cosas que hacemos. Entonces voy a usar vídeos como éste para mostrarles lo que hago, compartir con ustedes cómo usar algunas herramientas, algunos materiales artísticos y con un poquito de suerte ustedes aprenderán algo, se les ocurrirán ideas, encontrarán inspiración y harán arte. Por eso desde ahora voy a empezar estos vídeos diciendo hola artistas, ustedes. Yo hice estos vídeos para artistas muy jóvenes, pero cualquiera puede verlos, de verdad. Sin embargo, decidí hacer tres tipos de vídeos con tres niveles diferentes. Los vídeos que empiezan con una pantalla amarilla como ésta son para artistas de cinco años para arriba. Los vídeos que empiezan con una pantalla naranja como ésta son para artistas de siete años para arriba y los vídeos que empiezan con una pantalla azul como ésta, turquesa, son para artistas de nueve años para arriba. Eso no quiere decir que tengan que ver el vídeo de su edad solamente, es para darles una idea, para que puedan elegir el vídeo que les sirva. Por ejemplo, a lo mejor tienen diez años y miran un vídeo que empieza con la pantalla amarilla y sienten que ya lo saben todo y que necesitan un mayor desafío. O tienen seis años y miran un vídeo que empieza con la pantalla azul y no entienden todas las palabras que digo todavía y sienten que se pierden, que es un poco confuso. Como dije antes, esto es para darles una idea, pero realmente depende de ustedes darse cuenta qué vídeos son buenos para ustedes. Quién sabe, a lo mejor les gustan todos mis vídeos. Uy, me olvidé de algo. Los vídeos que empiezan con la pantalla blanca como éste son para toda la gente. Esto quiere decir que los hice pensando que todas las personas pueden aprender algo o encontrar algo interesante. No importa la edad. Ahora, para terminar, voy a terminar de la manera que me gusta terminar todas mis clases. Voy a contar hasta tres y vamos a decir yo soy artista. Uno, dos, tres. Yo soy artista.